y ya desde el punto de vista que yo creo que es perfecto porque es desde el punto de vista del cirujano y gastroenterólogo a la vez, entonces me gusta mucho este tema, Juli lo domina muy bien y por eso quisimos traerla como invitada y para nosotros es un gran gusto tenerte aquí Juli, bienvenida a la actividad académica de cirugía gastrointestinal de la universidad y de verdad reitero, es un gusto tenerte con nosotros y pronto esperamos tenerte del todo acá mil gracias que rico volver a casa, veo por ahí profesores que se van conectando no, gracias a ti por la invitación para mí es un honor espero en estos 30, 40 minutos contagiar los de esta pasión por la gastroenterología que tenemos entonces voy a arrancar compartiendo pantalla, vale bueno, arranquemos por definir qué es dispepsia en términos en términos generales toda clase de dispepsia es un dolor o molestia abdominal superior nos vamos a centrar en el epigastrio que puede ser por episodios o puede ser persistente donde no se incluye el dolor localizado en hipocondrios realmente aunque la definición de dispepsia todavía es controvertida hay autores que dicen que hay que incluir los síntomas de reflujo otros que no digamos que esta es la definición más mundialmente aceptada estos síntomas que son altos son muy frecuentes como lo dijo el doctor Zuluaga y pueden afectar en algún momento hasta el 20% de la población mundial es una causa de consulta muy frecuente para el cirujano para el internista para el médico general que puede alterar profundamente la calidad de vida del paciente si no se trata si el paciente no consulta tempranamente y que tiene un alto costo para los sistemas de salud por la cantidad de estudios que se hacen muchas veces infructuosamente y la cantidad de medicamentos que se utilizan cuando hablamos de dispepsia funcional vamos a hablar todo el tiempo de estos cuatro síntomas que son los síntomas claves alrededor de los cuales gira el trastorno los criterios de ROMA 4 son los criterios para el diagnóstico de los trastornos funcionales o del eje cerebro intestino microbiota que abarcan enfermedades también como el colon irritable o síndrome de intestino irritable el estreñimiento crónico funcional la pirosis funcional el dolor abdominal crónico la diarrea funcional etcétera etcétera vamos a tener cuatro síntomas principales el dolor epigástrico o epigastralgia el ardor epigástrico o sensación de fatiga la llenura posprandial y la saciedad temprana cuando hablamos de clasificaciones lo primero que tenemos que entender es que la dispepsia no es la debemos utilizar como un diagnóstico más no como un síntoma no escribir en las historias clínicas paciente que viene por dispepsia porque estamos hablando ya de un diagnóstico clínico la dispepsia se divide en no investigada cuando no hemos hecho ningún estudio en búsqueda de causa orgánica y la dispepsia investigada es aquella donde nosotros ya hemos buscado la causa dentro de la dispepsia investigada vamos a tener como lo vamos a ver causas metabólicas causas estructurales del sistema digestivo enfermedades sistémicas e incluso por medicamentos dentro de la dispepsia funcional cuando ya uno no encontró ninguna causa orgánica no hay un tumor no hay una úlcera que explique la sintomatología podemos decir que hay una dispepsia funcional y esta se subdivide en una dispepsia que puede ser asociada al icobacter pylori porque se identifica la infección por la bacteria y una dispepsia que no es asociada al icobacter pylori porque no salió la infección por la bacteria o porque a pesar de que tratamos la bacteria el paciente sigue con la sintomatología dentro de las causas de dispepsia les traje las principales pero la lista es todavía más larga que esta está el tracto gastrointestinal de primero cualquier cosa que altere el tracto gastrointestinal isquemia una úlcera un tumor puede causar dispepsia los medicamentos los aines por ejemplo causan un tipo de gastropatía llamada la gastropatía por aines erosiones es erosiva el hierro los estrógenos los esteroides viene la enfermedad pancreatobiliar que es muy común para el cirujano verla la colelitiasis la colecistitis cuyos síntomas se pueden confundir con los de una dispepsia funcional en algunos casos la pancreatitis crónica y la neoplasia del confluente pancreático y no olvidar que hay enfermos el enfermo con condiciones sistémicas puede tener dispepsia el enfermo el enfermo de insuficiencia renal crónica el diabético puede tener dispepsia el paciente con enfermedad tiroidea o con falla cardíaca y el manejo de esa dispepsia es el manejo de la enfermedad de base si uno ya descartó todo ese listado de causas orgánicas y no ha encontrado una causa en la historia clínica en los exámenes que vamos a hacer básicos estamos hablando aquí que hay una dispepsia funcional y realmente el diagnóstico de dispepsia funcional es clínico no hay un solo estudio que lo pueda determinar ni una prueba en sangre y nos basamos en los criterios de ROMA 4 que dividen la dispepsia funcional en dos síndromes grandes el síndrome de dolor epigástrico y el síndrome de estrés posprandial en el de dolor epigástrico puede haber dolor ardor o sensación de fatiga que es muy variable con respecto a la relación con las comidas pueden mejorar o empeorar o incluso presentarse en horas en que el paciente está en ayuno el síndrome de estrés posprandial involucra síntomas que tienen que ver más con motilidad llenura posprandial después de comer saciedad temprana llenarse muy rápido distensión abdominal dolor epigástrico puede estar acompañando el síndrome de estrés posprandial y se han definido síntomas que tienen que ver más con enfermedad por reflujo como el eructo y la pirosis ustedes no ven aquí que se hable de náusea y vómito porque no son síntomas frecuentes de la dispepsia funcional y si esos síntomas están presentes muy probablemente el paciente lo que tiene es otra cosa y hay que investigar hay unas características que lo hacen a uno pensar cuando está frente a este paciente que es una dispepsia funcional entonces como les venía diciendo no hay una alteración orgánica no hay una alteración estructural que explique estos síntomas tan molestos y la endoscopia ustedes van a ver que es una endoscopia que es normal o tiene unos hallazgos muy mínimos entonces es el típico paciente que tiene una endoscopia que dice gastritis central crónica o gastritis no erosiva o gastritis eritematosa o gastritis leve y llega con una biopsia que dice también cosas muy mínimas gastritis crónica superficial inflamación leve o inflamación ausente y va a reportar si está el helicobacter pylori o no los demás estudios que se hagan van a ser normales la ecografía si se hace una colonoscopia total o si se hace un TAC y algo que es muy llamativo es que hasta el 50% de estos pacientes cursan con comorbilidad psiquiátrica pueden tener trastorno de ansiedad o trastorno de depresión que se pueden sumar al cuadro clínico por la severidad de la enfermedad o pueden estar precediendo la presentación de la dispepsia funcional para notar que hay una desproporción entre los síntomas que está teniendo el paciente y los hallazgos de los estudios paraclínicos en pocas palabras yo siempre le digo a los pacientes que la dispepsia funcional es como la migraña del sistema digestivo sobre todo en el paciente que se empieza a volver un paciente crónico que no mejora que se vuelve consultador crónico la molestia persiste pero no hay un tumor digamos no se encuentra algo que explique por qué tanto síntoma y eso se entiende por un modelo biopsicosocial de la enfermedad que se viene comprendiendo en los últimos cinco años para otras enfermedades que también hacen parte del eje cerebro intestino microbiota como les decía como el colon irritable el estreñimiento crónico funcional y la pirosis funcional en este modelo la parte psicosocial es muy importante las cosas que ocurren a edades muy tempranas van a tener un impacto en el paciente se sabe que hay una predisposición genética pero no se han podido identificar genes puntuales la cultura el medio ambiente traumas a edades tempranas infecciones gastrointestinales a edades tempranas infancia adolescencia hasta en el 30% de los casos ocurre una infección que pudiera alterar el funcionamiento normal del sistema digestivo los comportamientos de los padres los factores psicosociales cuando hablamos de factores psicosociales tienen que ver más con lo que está ocurriendo al momento de la presentación de los síntomas y el diagnóstico qué tanto estrés está padeciendo el paciente cómo son sus rasgos de personalidad entonces vamos a ver que los síntomas pueden ser mucho más fuertes en pacientes que son compulsivos obsesivos e hipervigilantes dependiendo también del estado psicológico del paciente de cómo lidia con los síntomas con la frustración y la parte cognitiva el soporte social del paciente también es muy importante si el paciente ya lo encontramos que se ha aislado ya tiene problemas para las relaciones interpersonales es mucho más difícil el manejo entendiendo que hay un eje entre el cerebro por parte del sistema nervioso central y por parte del intestino con el sistema nervioso entérico que es nuestro segundo cerebro y viene una comunicación allí que se da en doble vía y tiene mucho que ver con la interpretación cerebral cómo está leyendo la mente del paciente los síntomas y qué tanta hipersensibilidad visceral hay que es la sensación anormal de estímulos que son normalmente fisiológicos ¿qué vamos a ver en la parte de la fisiología? esto es muy importante porque antes se pensaba que esta enfermedad era puramente psicosomática que era una enfermedad más que todo psiquiátrica por eso se le llamaba gastritis nerviosa gastritis histérica dispepsia nerviosa hoy en día sabemos que en la fisiología sí hay componentes muy importantes hay alteraciones de motilidad alteraciones de sensibilidad como les decía hay alteraciones en el sistema de defensa inmune innato y adaptativo se ha identificado inflamación de bajo grado por alteraciones en la permeabilidad intestinal alteraciones en la microbiota y hay sensibilidades e intolerancias alimentarias estas dos cosas van a definir la presentación en cuanto a severidad de los síntomas y cómo va a ser el comportamiento del enfermo frente a la presentación para dar un resultado en cuanto a la utilización de los servicios de salud cómo va a ser el impacto en su calidad de vida y los costos que se van a generar en el sistema entonces la presentación clínica de la dispepsia funcional es el resultado de un juego muy intrincado entre la interpretación cerebral el componente biológico de la enfermedad y el soporte psicosocial que tiene el paciente esto es lo que va a definir qué tan dramática va a ser la enfermedad en el paciente o no si es muy dramática es el enfermo que ustedes van a ver que es consultador frecuente que se presenta a los servicios de urgencias diciendo que tiene mucho dolor es un dolor que como venimos diciendo es muy fuerte con respecto a lo que uno encuentra en exámenes es desproporcionado y es un paciente que necesita realmente ayuda y empatía en la parte más biológica de la enfermedad se han logrado identificar muchas cosas sistema nervioso central modulando todo el tiempo qué tanta ansiedad qué tanto estrés está manejando el paciente y cuando miramos al lado izquierdo por qué se produce el dolor del paciente el dolor epigástrico tenemos varias cosas como les decía la hipersensibilidad visceral es una respuesta exagerada a estímulos que normalmente son fisiológicos como el ácido como la distensión de la pared de los mecanorreceptores el reflujo gastroesofágico está involucrado dentro de la fisiopatología la inflamación por la bacteria licobacter pylori si el paciente se mejora con la erradicación ese es el escenario ideal pero lastimosamente muchos pacientes persisten con síntomas a pesar del tratamiento y la inflamación duodenal que puede ser causada como ven ustedes allí por muchos factores por el ácido por microorganismos por alergias en el síndrome de estrés o de estrés postfrandial ya se han logrado identificar alteraciones fisiológicas muy importantes hay una disminución en la acomodación fúndica recuerden que cuando llega la comida al fondo gástrico tiene que ocurrir una relajación receptiva para poder recibir todo el componente de una comida en los pacientes con dispepsia esto no se está dando de forma normal se distribuyen los componentes de forma normal de una comida y hay una disminución en el vaciamiento gástrico esto es relativamente nuevo dentro de la fisiología digamos que no es una gastroparesia pero si hay una disminución en el vaciamiento del estómago y esto explica el síndrome de estrés postfrandial hay anormalidades también en la actividad mioeléctrica del estómago hay disritmias y el antro puede estar sobre distendido lo que da la sensación de distensión y de bloating también se ha logrado identificar alteraciones en la motilidad del intestino delgado cuando vamos a mirar qué estudios tenemos que hacer en un paciente con dispepsia hay muchas preguntas que vienen a la mente y la primera es a quién se le debe hacer endoscopia digestiva alta cuando uno mira las diferentes guías de manejo de dispepsia hay países en Estados Unidos Canadá Gran Bretaña donde los estudios de dispepsia empiezan a los 60 años la guía de nosotros que fue publicada por la Asociación Colombiana de Gastroenterología nos recomienda de una manera es una recomendación condicionada realmente cada médico y cada especialista debe determinar si le va a hacer la endoscopia al paciente nos recomienda empezar a estudiar estos pacientes a partir de los 35 años teniendo en cuenta que nosotros tenemos una incidencia de cáncer gástrico muy alta en nuestro país entonces todo paciente que tenga dispepsia si es mayor de 35 años si tiene signos o síntomas de alarma como pérdida de peso sangrado anemia masa palpable o antecedente de cáncer gástrico en familiares de primer grado de consanguinidad es candidato a una endoscopia digestiva alta estamos en la parte izquierda del flujograma si yo identifico la causa secundaria de la dispepsia debo tratarla y si no identifico la causa estoy ante una dispepsia funcional que la puedo definir como asociada a licobacter pylori o no asociada a licobacter pylori si es asociada a licobacter pylori debo hacer un tratamiento de erradicación ya vamos a hablar unas cositas muy puntuales sobre eso y tengo un tratamiento secuencial que va a incluir inhibidores de bomba de protones si no hay respuesta pero kinéticos si no hay respuesta ahí el camino se empieza a poner más empinado estamos ante un paciente difícil de dispepsia funcional hay que pensar en antidepresivos inicialmente los antidepresivos tricíclicos y si no hay respuesta que es el peor escenario tenemos que darle al paciente ofrecerle la posibilidad de terapia cognitiva conductual por otro lado al lado derecho vemos otra parte del flujo grama si mi paciente es menor de 35 años yo tengo que decidir si le voy a hacer endoscopia o no vuelvo y les digo esta es una recomendación condicionada de la guía colombiana y el consenso de expertos nos dice si usted cree que a ese paciente menor de 35 años le debe pedir una endoscopia hágasela pero si no le va a pedir la endoscopia usted debe buscar activamente licobacter pylori es una causa muy frecuente de dispepsia en nuestro medio tenemos unas tasas de infección que varían en rangos de 70-80% entonces es una causa que podríamos tratar con estudios no invasivos el test de aliento con urea marco C13 o un antígeno en materia fecal para licobacter pylori no anticuerpo porque el anticuerpo va a dar positivo en muchos casos va a dar muchos falsos positivos por lo que la población colombiana ha estado expuesta a la bacteria lo que sucede en nuestro medio es que muchas veces es más fácil que la EPS autorice una endoscopia digestiva alta que una prueba de estas no invasivas y por eso es muy frecuente que nosotros hagamos la endoscopia como ven ustedes es muy diferente este abordaje al de guías de pronto americanas o europeas donde lo primero que hacen es una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones nosotros primero estudiamos y después tratamos si es positiva para licobacter pylori vamos a tratar y si es negativa para licobacter pylori vamos a arrancar el mismo flujo grama de manejo inhibidor de bomba si no hay respuesta prokinético si no hay respuesta antidepresivo tricíclico o psicoterapia suponiendo un escenario donde no tenemos a la mano una endoscopia digestiva alta en los próximos tres a cuatro meses no sería un exabrupto intentar un esquema de guía europea o guía americana donde lo que se hace es treat and test que es hacer una prueba terapéutica inicial con un inhibidor de bomba de protones por ocho semanas y dependiendo de la respuesta si no hay respuesta le ordenaríamos al paciente una endoscopia digestiva alta si hay respuesta haríamos seguimiento clínico hasta el momento que podamos tener asequible una endoscopia digestiva alta con respecto a la infección por el licobacter pylori seguimos viendo muchos errores a la hora del tratamiento de erradicación ya no se aceptan tratamientos menores a 14 días yo siempre les digo a los residentes que deben aprenderse por lo menos dos esquemas de primera línea entonces los más utilizados los que más funcionan son amoxicilina dos gramos diarios con levofloxacina 500 miligramos o amoxicilina dos gramos diarios con claritromicina un gramo al día el inhibidor de bomba de protones debe ir a dosis alta es decir dos a tres veces al día y el miligramaje más alto 40 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas no se recomienda la utilización de metronidazol porque tenemos unas tasas de resistencia en nuestro medio de hasta 80% y eso es aumentar la resistencia bacteriana estamos optando por cuádruples terapias en la primera línea donde estamos agregando subsalicilato de bismuto dos tabletas cada 12 horas todo paciente que se le erradica el icobacter pylori tenemos que verificar que la bacteria fue erradicada al mes determinado del tratamiento tendremos las mismas tres opciones test de aliento con urea marcada C13 antígeno en materia fecal para el icobacter pylori o repetir una endoscopia digestiva alta eso va a depender de la disponibilidad si el paciente tiene una úlcera péptica lo ideal es que el método que se utilice para verificar erradicación sea una endoscopia digestiva alta de control ¿qué más tenemos en cuanto al tratamiento? es bien importante comprender que si esta enfermedad tiene un componente psicosocial tan alto un buen porcentaje de pacientes tienen comorbilidad psiquiátrica pues el manejo el eje central del manejo tiene que ver con establecer empatía en la relación médico-paciente darle tranquilidad al paciente comprender el impacto que está teniendo la enfermedad en su vida nunca decirle al paciente que esta enfermedad es puramente psicológica es puramente mental ya vimos que tiene un componente biológico importante y hay que hacer cambios en la dieta y el estilo de vida porciones más pequeñas porque estamos hablando de un estómago que no acomoda la comida bien evitar disparadores de síntomas como el café la grasa los condimentos los cítricos el alcohol y el cigarrillo el uso frecuente de aines el ejercicio el manejo del estrés y el control del peso en cuanto al tratamiento farmacológico tenemos los inhibidores de la bomba de protones siempre me preguntan cuál es el mejor es una pregunta muy difícil me gusta mucho el pantoprazol y el raveprazol pero cada paciente tiene un medicamento con el que responde hay pacientes que responden al omeprazol clásico e incluso a medicamentos genéricos entonces hay que encontrar cuál es el inhibidor de bomba que le funciona al paciente sin embargo habrán pacientes que no responden a los inhibidores de bomba de protones los antagonistas de los receptores H2 también los utilizamos ya muy poco además por una alerta que salió del INVIMA con respecto a la ranitidina y la presencia de nitrosamina en algunos en algunos lotes viene siendo retirada del mercado hay un punto que es bien importante y hay hay mucho temor últimamente con respecto a la formulación de los inhibidores de bomba de protones entonces tenemos que conocer muy bien qué es lo que se viene estudiando si se vienen estudiando muchas asociaciones en cuanto a efectos adversos pero la evidencia todavía no es sustancial porque los estudios son observacionales y retrospectivos con qué asociaciones viene siendo más fuerte la tendencia específicamente con clostridium con neumonía y con deficiencia de micronutrientes específicamente de magnesio por lo demás no se ha podido establecer causa-efecto con respecto a otros efectos adversos qué es lo que tenemos que hacer darle tranquilidad a los pacientes los inhibidores de bomba de protones son medicamentos muy seguros cambiaron la historia de la cirugía gastrointestinal y del manejo de la enfermedad ulceropéptica si tenemos que individualizar cada caso y el position statement de la asociación americana de gastroenterología nos invita a titular muy bien la dosis suspender los pacientes que no necesiten el inhibidor de bomba de protones y medir riesgo beneficio porque si bien todavía falta estudio en cuanto a los efectos adversos si se viene utilizando muy mal el inhibidor de bomba de protones hay pacientes que lo están tomando y ni siquiera saben por qué lo están haciendo yo prefiero iniciar a una dosis alta el paciente y después ir titulando e ir bajando la dosis incluso hasta suspender el medicamento si es posible pero esto requiere un seguimiento continuo por lo menos el primer año cada tres meses y esto no siempre se da ¿qué otros medicamentos tenemos? como les decía tenemos los proquinéticos uno puede adicionar el proquinético o suspender definitivamente el inhibidor de bomba de protones si no hay ninguna respuesta tenemos los agonistas D2 y los agonistas 5HT4 se pueden utilizar tres veces al día hasta tres veces al día excepto la metoclopramida esa solo se debe utilizar dos veces al día por la alta probabilidad de efectos extra piramidales aunque no están las guías les dejé anotado allí los antiácidos como el magaldrato y el alginato porque me va muy bien en la práctica clínica con esos medicamentos debido a que tienen un efecto balsa sobre los jugos gástricos y controlan el bolsillo ácido especialmente en pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico concomitante los antidepresivos tricíclicos ya empiezan a ser una opción si el paciente no mejora empieza el escenario a ponerse un poco más difícil la mitriptilina es el que más aparece en la literatura empezando a dosis muy bajas empezando con un cuarto de tableta y mirando respuesta si definitivamente nada de eso ha funcionado hay que pensar en la psicoterapia cognitiva conductual como una opción tengo un par de pacientes que ya están en ese tipo de terapia con muy buena respuesta debido a que ya estaban muy incapacitados y aislados por la enfermedad para resumir nuevamente si yo tengo un paciente en quien pienso que tiene una dispepsia funcional no encontré ninguna alteración orgánica o estructural de verdad descarte una úlcera descarte un tumor el paciente no tiene una enfermedad sistémica yo tengo un grupo de pacientes que van a tener helicobacter pylori debo erradicarlo muy bien y voy a tener un grupo de pacientes que o no tienen helicobacter pylori o no respondieron al tratamiento de erradicación en ese sentido entonces voy a empezar una secuencia de manejo que incluye el inhibidor de bomba de protones si no hay respuesta prokinéticos si no hay respuesta antidepresivos tricíclicos y finalmente psicoterapia y viene pues la situación que les digo el escenario difícil el paciente que ve el gastroenterólogo que es el dolor de cabeza a veces porque uno ve el compromiso del paciente el paciente ya no quiere salir de casa por miedo al dolor por miedo a comer y distenderse y está muy incapacitado ¿qué debemos pensar? pues siempre uno le surge la pregunta de ¿será que hay otra enfermedad? yo pienso que siempre que se estudia un paciente de dispepsia hay que por lo menos hacerle una endoscopia y una ecografía de abdomen algunos pacientes tienen una sintomatología tan dramática que uno puede pensar hacerles una escanografía abdominal y lastimosamente en ocho años he visto dos casos donde terminó siendo la dispepsia terminó siendo una enocarcinoma de tipo difuso que no mostraba ningún signo en la endoscopia digestiva alta y solo se vieron los hallazgos en la escanografía y los pacientes terminaron en una ultrasonografía endoscópica eso es exótico eso es muy raro pero definitivamente si uno tiene un paciente que es muy consultador que la sintomatología es muy severa y llega a tener algún signo de alarma o uno tiene el presentimiento que hay algo más pues debe estudiarlo muy bien también se contempla la realización de biopsias de duodeno como vimos pues el duodeno puede estar jugando ahí un papel por inflamación y nunca olvidar pues que puede haber una enfermedad celiata ya es más frecuente en nuestro medio la estamos diagnosticando más si se llega a considerar que ese es el diagnóstico pues hay que hacer también una serología con una antitraglutaminasa tisular o un antiendomicio ahora la dispepsia es un síntoma frecuente dentro de la celiaquía entonces no sería pues un exabrupto considerarlo hacer estudios de motilidad y fisiología digestiva si existe la manometría antroduodenal para ver si hay un trastorno más severo que no estamos viendo de disritmia alguien por ahí tiene abierto micrófono le agradezco que lo cierre ya voy a terminar la gastroenterología en este tipo de trastornos tan severos colon irritable severo pirosis funcional severa hipersensibilidad esofágica contempla la utilización de terapias complementarias como la acupuntura entonces no sería raro considerarla si el paciente no responde y combinar medicamentos o cambiar estrategias a mí me ha funcionado en unos cuantos casos utilizar relajantes musculares específicos del tracto gastrointestinal utilizados más en síndrome de intestino irritable utilizarlos en dispepsia y he tenido respuesta en casos muy severos recordarles mis redes sociales estoy como drjuli suarezco hago divulgación científica por medios masivos de comunicación tanto para público general como para médicos y especialistas comparto referencias así que los espero por mis redes sociales muchísimas gracias 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 gracias